muy bien muy bien bienvenidos a todos estamos aquí en periodismo a diario estamos viendo la pantalla por la cual estamos saliendo a través del streaming por todas las redes sociales bueno último programa del año más allá del 1220 de la am que es la frecuencia que ocupa la radio tenemos todas estas posibilidades de estar con ustedes así estuvimos durante todo el año y hoy cerramos nuestra sexta temporada consecutiva aquí en la radio vamos a hacer un intermedio durante el mes de enero y después a partir de febrero veremos cómo retomamos el programa último día del año con muchas novedades con muchas noticias para mí la más novedosa aunque van a ver por qué no novedosa es lo que el cronista comercial hoy en su tapa marca como la noticia más relevante en todo caso que es la limitación de las exportaciones de más de maíz ante la necesidad de dar una respuesta a los precios internos de la carne ustedes saben que la hacienda los cerdos fundamentalmente se este alimentan con maíz ha decidido cerrar las exportaciones justamente en un momento y esto veremos si en el programa lo podemos conversar con algún economista justamente en un momento en que los dólares son más que necesarios para fortalecer las reservas ahora esta medida evidentemente tiene olor a naftalina porque ya fue aplicada en los años anteriores de los kirchner y entonces bueno imagínense ustedes lo que los médicos llaman el empecinamiento terapéutico cuando sos terco cuando sos obstinado de darle a un paciente una posibilidad terapéutica para que se mejore y no se mejora y le volvés a repetir los remedios y se los recetas una y otra vez y el tipo no 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 reacciona te vas a encontrar siempre que la situación va para atrás ahora esto de repetir y repetir y repetir los mismos fracasos este olor a naftalina que uno nota en estas medidas este porque se da porque es imposible que un político que quiere hacer las cosas para sumar puntos vuelva a recurrir a los mismos errores una y otra vez puede ser por una cuestión ideológica puede ser por demagogia buscando votos quizás balanceando que los que se van a poner bien van a ser más que los que se van a poner mal o quizás será porque este el burócrata cuando necesita este mostrar su presencia y justificarla toma este tipo de necesidades para mostrar la famosa utopía del estado presente o la falta de creatividad es la que se manifiesta y uno se da cuenta que es lo único que saben hacer estos señores se llama involución degradación ir para atrás repetir todo aquello que nos ha hecho mal una vez más en materia económica no estamos para regalar nada mucho menos divisas y se van a perder muchas porque ya ha ocurrido después vendrá el trigo bueno no sabemos la mesa de los argentinos ya lo habíamos escuchado eso alguna otra vez etcétera etcétera bueno esta para mí es la noticia más importante del día al cierre de las exportaciones de maíz están por supuesto todas las secuelas de la legalización del aborto del aborto la judicialización las palabras del papa y sobre todo todo esto de aquí en maíz el propio ministro Ginés González García fue quien tuvo algunas palabras al respecto está también lo de la reforma jubilatoria donde por 15 votos la Cámara de Diputados aprobó la nueva fórmula les vuelvo a decir lo que les dije este ayer la escondieron los diarios oficialistas mi gran pregunta es ¿le da vergüenza? no sé siguen sin hablar del tema hay que mirar un poquito y van a darse cuenta después está todo el tema del coronavirus con el centro de la reunión de Alberto Fernández más Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof ayer 11.765 casos se reportaron de la ciudad arriba de mil se descarta una cuarentena estricta pero evidentemente hay gran preocupación la buena noticia del día es la aprobación del ANMAT de la vacuna de AstraZeneca cuyo principio activo se va a fabricar aquí en la Argentina después la tapa del diario Clarín dice algo que ocurrió anoche que el juez Daniel Obligado tuvo que revocar la presión domiciliaria de Amado Vudú honestamente no sé si ya mismo hay que volverlo a la cárcel o si tiene todavía alguna otra instancia de apelación bueno esto se verá durante la mañana por lo menos los diarios no lo marcan así y bueno y después antes hablábamos de los dólares de la reserva claro el diario ámbito financiero que se sabe dónde está dónde está ubicado no pese a que hemos leído este que la cámara de casación ha dicho cosas horrorosas de los dueños de ámbito financiero este creo que el diario el diario La Nación me parece que lo está marcando bueno no importa este Fabián de Sousa y Cristóbal López no han tenido mucha mucha buena prensa por su por su acción con la FIP y esto ámbito no le importa simplemente lo único que tienen que para marcar es que este las reservas subieron en diciembre 750 millones de dólares pero claro más abajo más abajo chiquitito dice pero en el año perdieron 5.439 bueno eso por el lado del dólar y no mucho más todo muy gordo todo muy grueso ah si el convenio con los aceiteros que trae algún diario va de negocios un sueldo inicial de 93 mil pesos también el tema de las prepagas ya no será el 10% la suba sino del 7 autorizada por Ginés González García Néstor Sibona te veo en la pantalla estamos al aire así que te digo buen día ¿cómo te va? ¿qué tal? buen día Hugo un saludo para todos en este último programa de un año que le faltan para terminarse menos de 15 horas así que llegó el momento al final por fin un año terminado en cero que es la nada misma le va a dar paso a un año que terminará en uno que en todo caso es el renovado esfuerzo para llegar primero pero mirá cómo vuela la imaginación sí aunque si uno mira cuáles son los protagonistas o pueden ser los protagonistas del año 2021 vamos a ver algunos que ya están este año como el virus las vacunas espero con otra perspectiva claro está y en el caso de la Argentina bueno el dólar vos lo mencionabas recién la inflación y estas vueltas al pasado con las medidas sorpresa intervencionistas donde el gobierno quiere afirmar una autoridad sobre la economía que le hace perder confianza inversiones y perspectivas ahora Néstor vos decís medidas sorpresas la verdad no es ninguna sorpresa si hay que escuchar leer y subrayar el discurso de Cristina en la plata donde tiene a Axel Kicillof al lado es decir Martín Guzman ha dejado de ser el ministro de economía y hoy la economía la manejan los postulados de Kicillof en todo caso así que digo sorpresa ahora vendrá lo de la soja y después vendrán otras cosas estamos retrocediendo la verdad que en vez de ir al 2021 volvemos al 2015 me parece es más yo ayer hablaba con un especialista del sector sobre esta medida me decía pero lo tomaba de sorpresa bueno en realidad yo ya lo había leído el domingo a Bervin aparentemente yo no lo leí pero bueno en este sentido el kirchnerismo es muy previsible las cosas que hace siempre hay una que las adelanta pero ojo esto sin desconfianza lo que necesita la Argentina es inversión para crecer para crear empleos y vamos a contramano de esa ruta Néstor evidentemente el año se cierra de un modo económicamente complicado después vamos a ver si hablamos con algún economista mirando para adelante pero si vos tuvieras que hacer un balance porque también hay que poner justamente en la balanza que hemos tenido un año al cual la pandemia lo ha distorsionado desde desde todo punto de vista no le ha dado al gobierno todas las herramientas que en todo caso necesitaba este vos dirías que este el año 2021 debería ser un poquito mejor bueno si no se agrava la cuestión sanitaria en las vacunas no de inmediatamente pero después del verano empiezan a mostrar eficacia para frenar la pandemia el mundo se mueve han mejorado los precios de lo que la Argentina exporta lástima estas medidas porque rompen un poco la expectativa de mayor producción hay mejores condiciones uno sería un hipócrita si como ojo hacen no pocos analistas económicos los más politizados separando la pandemia como si hubiera sido un año normal la pandemia complicó todo y lo complicó más porque la toma la Argentina muy baja de defensas y bueno sin otro remedio de que tratar de gastar más para asistir a los sectores más afectados pero financiándolo con emisión eso crea presiones inflacionarias la gente desde hace décadas se refugia en el dólar frente a la incertidumbre esto aumenta la brecha y complicó incluso la recuperación aún con los sectores que volvieron a funcionar a pleno que no son todos hay actividades que todavía están cerradas en la Argentina los vuelos el turismo muchas actividades culturales teatro cine la educación estuvo paralizada realmente no va a ser fácil cumplir con el presupuesto que prevé que bueno hoy termina la pandemia los efectos presupuestarios desaparecen las ayudas y creo que van a aparecer con otro formato más acotadas pero con más actividad que en 2020 2021 tendría que repuntar pero muy lejos de recuperar te digo los niveles previos a la pandemia en los últimos meses el repunte fue que es muy heterogéneo como te decía se fue desacelerando y bueno si este año la economía cae 11 11 y medio por ciento como auguran la mayoría de los pronósticos la mejora podrá ser del 5 o sea la mitad al nivel de 2019 que no era bueno porque venía de dos años de recesión se podría volver con suerte casi en 2023 otro año electoral y los años electorales en la Argentina tienen este esta impronta de imprevisibilidad que nunca se sabe para dónde va seguro ahora vamos a ver en un par de minutos si podemos hablar del 2021 y para adelante con un economista simplemente quería redondear algo que yo comenté antes sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa yo me refería puntualmente a una nota de nuestro colega Hugo Alconada Mon que fue publicada ayer en la web yo no lo he visto si hoy está en la en la edición de papel pero en principio la tenemos desde ayer al mediodía en la web que dice que para la justicia justamente Cristóbal López y Fabián de Sousa gestionaron y lo encomillo ahora de modo fraudulento la deuda por miles de millones de pesos que Oil Combustibles acumuló durante años con la FIT dice Alconada tan fraudulento que en realidad la empresa entró en secesión de pagos desde casi el mismo día que la compró el dúo patagónico justamente a eso yo me refería cuando mencionaba la etapa del diario ámbito financiero Néstor yo hablé del tema de los aceiteros y hablé de las prepagas no sé para ir adelantando en todo caso si hay alguna otra información económica de este tipo como para ir este completando el tablero hasta tanto podamos tener este la nota prevista al aire si como no mira en el caso realmente estaba revisando la edición impresa de la nación y no te encuentro esa nota de Alconada que es realmente importante es importante porque en este caso una cámara de apelaciones refuta el argumento que Cristóbal López publica todos los días de distintas formas en ámbito financiero y de que se hizo eco la AFIP que es lo peor la actual conducción de la AFIP hablando de un hostigamiento fiscal la cuestión de Cristóbal López es que se quedó con impuestos que tenía que depositar a la AFIP y que no son de él sino era un agente de percepción cuando tenía la empresa de combustibles con cada litro de nafta la mitad del valor es impuesto eso va directamente a la AFIP él lo retuvo durante mucho tiempo se hablaba en su momento de 7 mil millones de pesos con eso compró empresas de medios con los cuales apoyaba el gobierno kirchnerista de entonces y lo que hacía era adherir a planes de pago como si fueran impuestos propios que la anterior conducción de la AFIP la de Echegaray se los admitía y la verdad que la causa está en la justicia es por fraude fiscal no por evasión impositiva no obstante de lo cual Cristóbal López pudo entrar a la nueva moratoria y bueno y crea un problema mayor y sobre todo para los funcionarios de la AFIP que cumplieron con su deber de penalizar una evasión que era realmente un fraude bueno simplemente le digo a los oyentes que sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre el caso de la venta de Denor y algunas volteretas más de esto que tiene que ver con las empresas y los gobiernos hay una nota que sí está en la edición impresa de la Nación que firma hoy Carlos Pañi bastante en línea con su nota editorial del programa de televisión del lunes que se llama El extraño capitalismo de Alberto Fernández que obviamente recomendamos y bueno Néstor lo tengo en línea a Fausto Espotorno y bueno no creo que lo tengamos con imagen pero sí aquí por Skype y con sonido y lo saludamos buen día Fausto Hugo Grimaldi Néstor Sibona ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo les va? se te escucha maravillosamente perfecto Fausto bueno queríamos hablar un poquitito del año 2021 pero dejame comenzar a preguntarte por esto que ha sucedido ayer el cierre de las exportaciones de maíz justamente en un momento en que en el 2021 la Argentina necesita salir con el medio mundo a recoger dólares ¿cómo lo ves? ¿como un retroceso? ¿como una segura disminución de esos dólares? a ver es claramente un retroceso que vos le estés impidiendo a un empresario que puso dinero de su propio bolsillo para producir un bien como es el maíz estés impidiendo que lo venda bueno eso es un retroceso muy importante ¿no? la señal que le estás dando al sector económico argentino es bueno el Estado decide puede decir un día para el otro si vos haces buen negocio o mal negocio y eso puede depender de lo que el ministro piense o lo que un secretario piense o lo que el presidente piense ese día ¿no? o de lo que se le ocurra bueno esa es una pésima pero pésima señal para hacer negocios en Argentina esta vez le tocó al maíz porque justamente estaban subiendo mucho el precio de la carne y del pollo entonces bueno de esa manera bajamos los costos y seguramente el gobierno probablemente va a tratar de negociar con los frigoríficos que a cambio de este maíz más barato que van a poder comprar bajen el precio de la carne de hecho hoy salieron también se publicó en la web de la tina oficial cambios en las retenciones y más que nada se venía a venir porque eso venía del decreto se acuerdan de Guzmán de octubre que había puesto retenciones que se iban había bajado las retenciones y después se iban subiendo gradualmente pero me parece que en ese esquema viene el programa del gobierno ahora bueno la inflación se empezó a escapar y bueno empecemos a controlar el mercado para que no haya inflación y eso te puede llevar a dos escenarios o a escasez en algunos productos o directamente como pasa como pasa ahora con el maíz a trabas en las exportaciones lo cual te genera problemas hacia adelante mucho más graves y volvemos a esta economía donde castigamos el largo plazo ni siquiera el muy largo plazo el largo plazo del año que viene con tal de tener un pequeño muy pequeño beneficio en los próximos meses Fausto mirando al año próximo a la inflación del año próximo uno ve una brecha enorme entre la pauta que está incluida en el presupuesto de 2021 del 29% y al menos lo que recoge el Banco Central entre los analistas el REM que está en torno del 50% vos creés que el gobierno se va a cerrar a esa pauta y en lugar bueno y va a tratar de seguir reprimiendo inflación o otorgando aumentos salariales en función de esa inflación que va a ser más baja que la real para crear una fachada de bueno tenemos otro año de retroceso de inflación cuando lleguen las elecciones o la realidad se lo puede llevar puesto porque bueno si se mantiene congelada tarifa va a tener que aumentar los subsidios va a tener que aumentar otros gastos en asistencia social etcétera y no lo va a poder cumplir cuál es tu opinión bueno a ver yo creo que si el gobierno quiere reprimir la inflación sin este sin tener efectivamente un programa monetario fiscal más claro puesto en marcha lo único que va a lograr es apuntar a que en algún momento se le estape la olla ¿por qué? porque otra vez la inflación es un fenómeno monetario la inflación implica que están sobrando pesos en la calle no es que sube no es que inflación porque sube el tomate el maíz la carne o la ropa ¿no? cuando vos tenés inflaciones porque sobran pesos y la gente quiere cambiar esos pesos por bienes claro como muchos pesos van a buscar esos bienes los precios de los bienes suben ahora si vos querés con el que vos logres como gobierno congelar el aumento de precios que los comerciantes no te vendan más caro ¿qué es lo que va a pasar? van a sobrar más pesos que tampoco pudieron los bienes y ¿a dónde van a ir esos pesos? van a buscar el dólar y ahí te va a saltar el tipo de cambio y toda la historieta ahora Fausto perdóname una cosita porque Néstor se refería pero la verdad que el presupuesto que sea esto si es pandemia no, el presupuesto sí a ver el presupuesto supone una inflación del 29% que no creo que sea posible lograr a ver este año la inflación bajó del 53% al 36% pero con una rescisión de caída del PBI de 10 puntos o más lo único no es que bajó la inflación porque el gobierno generó confianza o tuvo un programa económico racional bajó la inflación por una recesión enorme lo que bajó la inflación por una recesión y por eso estamos viendo que en la medida que la economía se vuelve a abrir y empieza a recuperarse también se recompone la inflación entonces la lógica de Argentina hay que tener esto Argentina pasó ya hace rato a una inflación del 50% anual esos años de 25 24% anual quedó atrás ya ahora saltamos una inflación del orden del 50% anual y lo único que pasó este año es que tuvimos una recesión muy feroz y nos llevó a una inflación del 36% pero en cuanto la economía se recompone volvemos al 50% de inflación entonces pensar en un presupuesto del 29% de inflación ¿base a qué? ¿a qué programa económico vamos de 29% de inflación? es medio para mí difícil más cuando estamos apuntando ya a tener una inflación mensual de entre 3 y 4% estaríamos hablando de tasas anualizadas entre 50 y 60 ¿no? de 40 mínimo a 60% ¿estás bueno? ahora Fausto te quiero hacer la pregunta que generalmente no se hace con las proyecciones y ustedes tal vez en el estudio las tengan la Argentina aparte de la inflación la emisión el dólar el déficit fiscal tiene un problema de escasez de inversión que le impide crecer desde hace años la inversión privada me refiero y crear empleo que es la forma genuina de combatir la pobreza ¿cómo termina el año? ¿qué perspectivas ves para 2021 en este terreno? a ver es completamente cierto lo que decís Argentina el principal problema que tiene más estructural es que no logra atraer inversiones de ningún tipo perdón de algún tipo sí la de los amigos las que están operando con el gobierno en general aquellos empresarios que actúan siempre con el gobierno pero inversiones de verdad no hay en Argentina o hay muy pocas es cierto que en noviembre el dato de inversión fue muy positivo pero básicamente estábamos hablando de compra de autos maquinaria de equipo y construcción materiales para la construcción o sea muy pequeño inversor que trata de resguardar su capital ahora es cierto lo que decís vos no hay inversiones y por lo tanto no hay crecimiento económico desde hace ya una década pero sí crece la población así que el producto por habitante viene cayendo o sea cayó casi 30% en la última década y como consecuencia de eso cae el salario porque si naturalmente cada habitante produce menos cada trabajador produce menos por eso cae el PIB por el cápita también va a caer el salario y obviamente aquellas personas que tengan un ingreso que los pone muy cerca a la línea de pobreza apenas empiezan a caer los ingresos se caen del otro lado y por eso cae también aumenta también la pobreza entonces ese esquema de aumento de pobreza caída del salario no se va a dar vuelta hasta que no logremos atraer inversiones pero con señales de las tarifas las fija el gobierno cuando quiere y como quiere bueno quién va a invertir en servicios públicos y el gobierno para eso amenaza con la estatización algún tipo de esos esquemas que es peor todavía porque eso lo que hace es que genera poca confianza sobre la provisión de energía la provisión de gas en segundo lugar tenemos el sector privado querés invertir para exportar te pueden traer las exportaciones un día te suben los impuestos te los bajan es muy difícil hacer negocios así en Argentina así en un país y en tercer lugar tenemos estos cambios de reglas de juego de regulatorias todo el tiempo el tema de la doble indemnización de la provisión de despedir gente bueno todas las señales que hay al gobierno son anti inversión porque no se puede planear un negocio en estas condiciones en Argentina ningún negocio ningún negocio ya ni el kiosquito es un negocio seguro porque te lo quedó claro que puede cerrar ahora Fausto yo esta mañana cuando empezó el programa hacía un comentario sobre este empecinamiento del gobierno ¿por qué te parece que siguen en las mismas que no le dieron resultados hace 5 o 6 años por ideología o por falta de talento por decirlo de un modo de un modo contemplativo? yo creo yo no creo ni que sea ideología yo creo que es más que nada una sociedad que se ha vuelto político-céntrica ¿no? lo más importante de la sociedad y lo que regula la toma de decisiones es las necesidades de las condiciones políticas ¿no? y punto y si hay que tomar decisiones que rompan cuestiones en materia económica solamente para tener una victoria política bueno adelante ejemplo de esto fue la ley el impuesto de este al capital o al patrimonio o al capital o como lo llamaron el grandes fortunas el aporte a las grandes fortunas que es un impuesto al capital porque no tiene que ver con las grandes fortunas vos podés tener un patrimonio de cero y tenés que pagarlo igual si vos tenés un activo de 400 millones de pesos y una deuda de 400 millones de pesos lo tenés que pagar igual a pesar de que tu activo es cero tu patrimonio perdón y eso en un impuesto que probablemente sea judicializado que será postergado que no se pagará porque mucho de este dinero va a estar ya estuvo siendo destinado a sostener empresas etcétera no va a lograr nada simplemente hace ruido y todo para sacar una victoria fugaz en materia política entonces me parece que el problema más profundo que un empecinamiento en la cuestión ideológica es bueno las necesidades políticas son prioridad para el gobierno argentino y eso es lo que define sí o sí la política económica siempre hubo algo de eso siempre hubo algo de eso pero bueno esta vez creo que se fue al extremo lo que me sigue produciendo cierto asombro es que la sociedad parece anestesiada que no se da cuenta de esas cosas pero bueno así somos así bueno no tanto lo que estás viendo es una fuga de gente enorme del país empresarios y gente muy valiosa que se está haciendo del país eso es peor que la fuga de capitales y te hago una última pregunta de mi parte porque otra novedad de este año fue convivir con un régimen cambiario que establece una brecha de hecho con el impuesto país el 35% de ganancias supongamos que si se normalizara la situación sanitaria y se reabren los viajes los turistas que ven a la Argentina probablemente si traen dólares en efectivo vayan al paralelo y aumenten las reservas del Banco Central ¿se puede sostener este régimen cambiario donde digamos el mercado interviene el Banco Central interviene en el mercado oficial pero a su vez hay la posibilidad de compra de dólar ahora restringida por impuestos y por prohibiciones los mercados libres como el contado con liquidación y bolsa el gobierno también se mete para intervenir y acotar las cotizaciones se puede mantener por mucho el impuesto para ir recordemos que dura cinco años por la ley de emergencia no se puede mantener esto por mucho tiempo no porque la brecha cambiara lo que nos está mostrando es que destroza la balanza superávit comercial fíjate fíjate que vos el año pasado a esta altura teníamos un superávit comercial de dos mil millones de dólares hoy estamos raspando los doscientos trescientos millones de dólares y eso porque generas un incentivo muy fuerte a importar y un muy bajo incentivo a exportar y más y más transportaciones ni te cuento entonces lo que estás logrando es que falten dólares en la economía y otra vez y si encima ponés emitís pesos para financiar el estado y ponés precios máximos lo que lográs es que sobren más pesos y esos pesos vayan a buscar todos los dólares que puedan en todas partes donde se pueda correcto Fausto te mandamos un gran abrazo te deseamos un muy buen año y te agradecemos como siempre muchísimo tu participación en el programa este que la pases bien y saludos a todos los amigos por ahí por el estudio muchas gracias e igualmente feliz año para todos igualmente muchas felicidades hablábamos con Fausto Fotorno que es el director del centro de estudios económicos de Orlando Ferreres y Asociados además profesor de la UAD profesor de la Universidad del SEMA realmente alguien que sabe decir las cosas así con sencillez con claridad con tranquilidad sobre todo para que todo el mundo entienda nos tenemos que ir a la pausa después Néstor vendrá tu columna tenés algún título me imagino si vamos a una columna cortita con muchos números pero el título es al derecho y al revés después te explico de qué se trata no vamos a vamos a tomar lapicera para anotar todos esos números no es para tanto bueno bueno nos vamos a la pausa desde los estudios centrales este ya mismo dale flow es para vos para vos y para vos si tenés cablevisión la aplicación de flow es gratis descárgate la app y disfruta flow desde tu celular tablet o compu flow tu ART siempre te escucha estamos del mismo lado por eso trabajemos juntos generando escenarios laborales seguros utilicemos el sistema responsablemente unión de aseguradoras de riesgos del trabajo este espacio es auspiciado por Aeropuertos Argentina 2000 en lugar donde tus emociones toman vuelo dale otra vida a lo que donas y a quien lo recibe en Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar retiramos sin cargo por tu domicilio 0810 555 7863 viviendadigna.org.ar Bueno, estamos estamos al aire creo, ¿no? Ustedes ustedes me dirán estamos al aire me veo ahí en la pantallita este bueno, Néstor ha sido presentado me parece que la publicidad de tu columna este ha quedado allí reflejada así que este hoy tenemos un día medio especial con el tema publicitario si querés iniciarla ya y vemos los números que tenés ¿cómo no? porque fin de año ayer fue la última jornada recordemos de paso que hoy hay azueto bancario y bueno se prestaba para el balance comparar cómo cerraron los mercados ayer y compararlos con un año atrás hoy ámbito financiero lo hace en la tapa es muy ilustrativo bueno muestra que las reservas bajaron para que se me corre la pantalla táctil y no me la deja ver ahí estamos las reservas bajaron 12% equivalen como vos decís al comienzo 5.300 millones de dólares el dólar mayorista a lo largo del año subió 40,5% un poco más que la inflación por eso el banco central dice que mantiene un tipo de cambio competitivo ahora si uno lo compara con las otras cotizaciones del dólar fueron superadas y largamente el dólar blue ámbito pone 111% no es mi cálculo a mí me da 88,90% y si mirás el contado con liquidación subió 65% en lo que va a lo largo de todo este año y más o menos el dólar bolsa anduvo por ahí pero esto es lo que sube el dólar y realmente es lo que más atrae a los diarios pero hay que hacer la inversa porque uno en la Argentina siempre habla de la suba del dólar pero no de la caída del peso porque realmente los pesos que tenemos en el bolsillo que usamos probablemente no para ahorrar pero sí para gastar y antes que se desvaloricen lo más rápido posible van perdiendo valor en términos de productos y también en términos de dólar y por eso es bueno saber cuánto fue la devaluación en el caso si lo comparás con el dólar blue Hugo hoy compras fue del 50% la devaluación de peso si hace un año podías comprar 100 dólares hoy podés comprar 50 y te lo pongo en términos todavía más corrientes para porque muchas veces en la televisión se usan muchos porcentajes pero vamos a lo concreto nos situamos en diciembre de 2019 el billete de mayor denominación el más grande que tiene la argentina es el de mil pesos bueno si vos no tuvieras el cepo cambiario vos en diciembre con mil pesos comprabas el equivalente de 15,8 dólares en diciembre ahora ayer podías comprar 11 con el dólar oficial ahora veamos en el paralelo que es más dramático hace un año un billete de mil pesos equivalía a 11 dólares con 30 recordemos que es el billete de mayor denominación que hay en la Argentina te acordás que estaba la idea de emitir un billete de 5 mil pesos que fracasó para no dar la idea de inflación ahora yo creo que en algunas transacciones en pesos se necesita el de 10 mil bueno esos 11 dólares con 30 que comprabas con mil pesos hace un año ayer te permitían comprar 6 dólares con 2 centavos ese vueltito te lo dejo y esto demuestra por qué en la Argentina el refugio es el dólar porque aún con tasas de interés que se tratan de aproximar a la inflación pero no llegan a hacerlo están en el 33 34% anual en plazos fijos en definitiva cuando hay desconfianza el refugio es el dólar y esto no es un problema ni de este año ni del anterior esa es un problema cultural en la Argentina pero no porque como dice Cristina Kirchner acá mueren las teorías económicas y las matan los políticos esas teorías haciendo las cosas que no se hacen en ningún lado y no dan resultados y recordemos lo dijimos en una columna anterior Hugo con esto cerramos que a partir de mañana ¿sabes quién cambia? bueno vos lo sabés el régimen cambiario después de 24 años Cuba que tenía una doble moneda un peso cubano para la población con sueldos inferiores a 20 dólares por mes y un dólar convertible para el turismo extranjero que este año se derrumbó y bueno se juntan los dos obviamente con el más alto como suele ocurrir y si bien los cubanos van a tener aumento de sueldo el aumento de precios que va a generar esa devaluación en todo lo que necesita importar Cuba para sobrevivir va a generar probablemente una crisis que será noticia en los próximos meses Néstor el dato que vos diste que vos aportaste con respecto a cuántos dólares se pueden comprar hoy y cuántos dólares se podían comprar hace un año atrás es el más relevante porque marca el deterioro de la plata que nos ingresa al bolsillo todos aquellos que tenemos en todo caso un ingreso que se va acomodando tratan de ir acompañando en materia de inflación ahora los jubilados no con la nueva fórmula pero digamos acompañan cuando lo me dicen dólares ahí estás en el peor de los mundos y aparte algo que no se dijo de la nueva fórmula Hugo es que los dos conceptos que incluye o sea la recaudación de la ANSES que incluso tiene un tope como los índices de variación salarial sea el del INDEC o el del RIPTE pueden ser intervenidos indirectamente por el gobierno ya sea manejando los impuestos o también los salarios de manera no es la primera vez que en la Argentina ocurren aumentos por decreto o que se anulan las paritarias o que se pone un tope y la verdad que para los que viven de una jubilación el problema no solo son los porcentajes es que 7 millones perdón el 70 80% de 7 millones de jubilados cobran 19 mil pesos con el ajuste de diciembre y si uno lo compara con lo que cuesta hoy vivir bueno son sumas irrisorias realmente realmente bueno creo que vamos a ir vamos a seguir el programa sin el cierre comercial veremos ah me dicen que va el cierre bueno si tenemos el cierre de Néstor ahí lo ponemos al aire dale auspicia este programa galino sociedad anónima líderes en medicina prepaga más de 35 años de experiencia flow flow es para vos para vos y para vos si tenés cablevisión la aplicación de flow es gratis descárgate la app y disfruta flow desde tu celular tablet o compu flow ahora con nuestra app galicia podés hacer más sacá plata del cajero sin usar tu tarjeta pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal hacer una transferencia más rápido y muchas cosas más descargate la app galicia y conoce todo lo que tenemos para vos banco galicia muy bien aquí aquí volvemos aquí volvemos al programa si hay algo que no les dije todavía son los datos del tiempo no sé tu ventana Néstor que te cuenta vos la mía dice que el cielo está muy celeste es un día precioso y por lo que pude sentir cuando fui a retirar el diario a la puerta bastante fresco todavía pero realmente sin el viento que ayer especialmente me hacía volar las cortinas del esquema sí, claro doble de humedad en este momento porque ahora hace 48 que para Buenos Aires muy baja ayer hacía 24 así que con 24 de humedad el vientito ayer fue una jornada realmente espectacular ahora bajo el viento como decís vos pero el cielo está despejado y el servicio meteorológico nos cuenta que la temperatura es de 18 grados evidentemente mucho más baja que los 24 25 que tuvimos el lunes el martes por ejemplo la máxima para hoy 28 grados asegura una noche de fin de año realmente hermosa si alguien se puede acomodar afuera probablemente va a estar muy lindo con un saquito pero hay que hacer lo necesario como para que la cosa no quede demasiado complicada en cuanto a cantidad de gente para mañana 18 de mínima 31 de máxima y ya tendremos una trepadita el cielo también despejado el sábado entre 19 y 31 sol radiante el domingo entre 20 y 32 parcialmente nublado y por la noche comenzará a nublarse y ya se irá más o menos máximas parecidas lunes martes y miércoles pero todavía sin ninguna lluvia en el horizonte así que ahora el momento es 18 grados este para ahora y 28 de máxima cuando siguiendo tu tu comentario de hoy están faltando 14 horas y 10 minutos para terminar este nefasto 2020 ¿qué vas a hacer? Igualmente hablabas de 100 aquellos que pueden pasarlo al aire libre en patio terrazas balcones yo agregaría deben hacerlo porque es la mejor forma de cuidarse manteniendo distancias estar en lugares abiertos o muy ventilados para evitar que siga aumentando esta curva de contagios que ya vuelve a tener números de 4 dígitos hace unos cuantos días no perdón de 5 dígitos ojalá fuera en el espacio bueno tenés algunas perlitas me decía sí tengo un montón mira con el cambio de año malas noticias para los porteños que se venían veniendo recordemos que el gobierno le quitó casi dos puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires bueno una de las consecuencias a partir del primero de enero desde mañana o quizá con más propiedad mañana casi no va a haber actividad a partir del sábado suben las tarifas de subtes estaban 25 a 30 pesos la de los taxis 85 pesos la bajada de bandera el estacionamiento medido de 15 a 30 pesos y el arancel para la BTV la verificación técnica que estaba en 1800 y algo y va a pasar a 2620 después veremos qué pasarán con las tasas e impuestos municipales las multas que también van a ser actualizadas hablando de la ciudad de Buenos Aires Néstor ayer el diario Página 12 estaba horrorizado con estos aumentos como si fuera la inflación inherente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero dicho todo esto que no pretende ser una defensa de Horacio Rodríguez Larreta hay que decir que el jefe de gobierno ayer fue a poner la cara con el presidente y aparentemente según comenta algún diario hoy se han iniciado algún tipo de reuniones para tratar de llegar a algún acuerdo con el tema de lo que se le ha raspado a la ciudad de Buenos Aires de aportes de la coparticipación está hablando Rodríguez Larreta con Guado de Pedro al respecto ¿a qué se va a llegar? no sé porque el gobierno no creo que levante sus dos presentaciones ante la corte pero bueno allí están por lo menos sentados en una misma mesa lo cual no deja de ser bueno ¿alguna otra novedad Néstor? por allí mira en el plano local ayer el gobierno extendió hasta el 31 de marzo la devolución el reintegro digamos del 15% de las compras que hagan con tarjeta de débito los jubilados que cobran la mínima y quienes reciben asignaciones sociales esto terminaba hoy y se extendió y de la misma manera y esto se marca los sectores que todavía no tienen actividad el Banco Nación perdón extendió también hasta el 31 de marzo los créditos a tasa cero que se le otorgan a MIPIMES a micro y pequeñas y medianas empresas de dos sectores de turismo y de cultura y en el plano externo bueno ayer se formalizó el Brexit la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que bueno ahora desde el nuevo año bueno a quienes primero afecta es a estudiantes de países europeos continentales que cursaban en universidades británicas van a tener que tramitar un permiso no no tienen un pasaporte comunitario también pierde el peso la City londinense como centro financiero porque bueno hay que dar aparte Gran Bretaña que me tuvo fuera de la zona euro con la libra pero bueno pierde peso en términos de intercambio si bien financiero si bien a nivel comercial por ahora no se tocan los aranceles de importación quienes viajen a Gran Bretaña van a tener que sacar una licencia de conducir internacional porque no va a ser válida la de Estados Unidos de la Unión Europea y también hubo espera que me falte un dato y no me entiendo la letra los llamados de roaming o sea de de Gran Bretaña al resto de Europa y viceversa van a tener tarifa internacional y no tarifa interna como hasta ahora son quizás la parte más cotidiana de este Brexit que no tuvo una salida dura afortunadamente pero que bueno cambia el panorama internacional Muy bien Julieta Julieta Sibona está con nosotros para cerrar el año le prometí un saludito de despedida ¿Cómo estás Juli? Buen día Buen día ¿Cómo están? Sí, sí no quería terminar el año sin también saludarlos a ustedes y a todos los que nos están escuchando realmente fue un año muy difícil pero también muy lindo ¿no? me aprendimos mucho sobre todo de radio estas transmisiones a distancia si vieran todo lo que hay detrás en este momento cómo está de repente Javier desde un lugar de la ciudad ahí desde el celular coordinando todo cómo está Carlos también conectándonos colaborando con todo lo que puede cada uno de nosotros desde nuestras casas realmente fue un desafío desde ese punto de vista de la cuestión técnica este año y también fue muy satisfactorio el resultado uno se siente muy bien cuando las cosas empiezan a funcionar también de otra forma pero no menos efectivas fue muy también gratificante descubrir todo este nuevo universo de comunicaciones y otras formas también de hacer radio y de escucharnos mutuamente si hay algo Julieta que me parece Néstor que tenemos que rescatar es el cambio cultural que se ha producido debido a la pandemia claro probablemente sea un cambio positivo que son los nuevos modos de trabajar de comunicarse de estar haciendo las cosas que cada uno puede hacer pero a distancia obligadamente a distancia pero que nos ha demostrado que las cosas se pueden y que ha cambiado han cambiado un montón de cosas por ejemplo las radios por ahí ya a partir de ahora no van a necesitar más estudios ni las oficinas este tantos lugares para personas presenciales digo hay montones de cosas que la pandemia nos ha obligado a improvisar y algunas han salido bien como esta por ejemplo totalmente sin ninguna duda son tendencias que ya venían y que la pandemia las aceleró bueno por la fuerza pero que demuestran que no solo funcionan sino que se pueden mejorar mucho más y fuera del plano de la comunicación también yo rescato la bancarización que hubo este año y es una pena Hugo que el gobierno no las acompañe con campañas una para fomentar el pago electrónico porque esos son pagos que quedan registrados y pagan impuestos o de lo contrario pedir facturas algo que en la Argentina no existe nos escandalizamos de que los recursos no alcanzan pero hay un 40% de la economía en negro que tiene premios frente a los que pagamos y me parece que son dos mundos que se tienen que juntar Julieta en ese en esos cambios este yo creo que nada reemplaza al cine no por supuesto una sala de cine una sala de teatro no es lo mismo ¿no? ay sí es verdad es verdad eso sí lo extrañamos muchísimo sobre todo por el encuentro el encuentro esa sensación de ver de forma colectiva de forma conjunta por más que uno conozca el que está sentado a tres butacas al lado nuestro y bueno el teatro por supuesto el tema de los actores y el público pero bueno sí hemos descubierto nuevas formas también de ver arte en general y eso también es muy positivo pero bueno ya nos encontraremos nos encontraremos en las salas ¿sí? en las salas de cine en las salas de teatro eso va a estar muy bueno y bueno y por supuesto también nos dio la oportunidad viendo el lado positivo de ver muchísimas cosas más que quizás antes no hubiéramos visto en mi caso por ejemplo el tema de series que yo siempre soy más de cine durante la cuarentena tuve la oportunidad de ver muchas series también y también de poder seguir quizás más a full otros festivales que si uno no tenía la oportunidad de ir no iba a poder acceder a esas películas pero bueno sí fue una experiencia muy linda y bueno ya como para terminar mandarles un beso enorme a todos a vos Hugo como siempre muchísimas gracias por la confianza y bueno realmente que la pasen muy lindo y un gran año para todos bueno lo mismo para vos para toda tu familia Juli un beso grande ya veremos cómo se retoma todo esto en el año 2021 Néstor bueno chao Juli chao este un Néstor cómo cómo cerrás vos porque tenés que despedirte ya son las 10 ah bueno te iba a pasar un datito cómo bajó el índice de confianza en el gobierno 8,2% en un año 20 puntos perdió la imagen del gobierno en este año me despido un abrazo enorme para todos los oyentes muchas gracias a todos los auspiciantes a la gente de la radio a Javier y a Carlos en la operación que bueno nos han ayudado a conectarnos y va a ser como si estuviéramos en el estudio y bueno mis mejores deseos para 2021 que tengamos un año mejor y empecemos a no solo hablar sino a escucharnos más entre todos está muy bueno ese deseo Néstor un gran abrazo será hasta pronto lo mismo a los oyentes les deseamos montones de cosas una de ellas como me decían ayer ojalá que en el 2021 los contactos estrechos sean los abrazos que nos podemos dar con nuestros seres queridos así que espero que el año 2021 nos traiga esa tranquilidad mucha paz y sobre todo mucha salud que la pasen lindo hasta la próxima chau hasta la próxima felicidades buenos aires buenos aires nos traiga Gracias por ver el video